A lo largo de este fin de semana se desarrolla en Aliedávila de la Ribera el primer torneo de Pickleball a Ribes del Duero, evento que ha sido capaz de concentrar en esta localidad a 60 aficionados a este deporte procedentes de distintos lugares de España. Sin duda todo un acierto la iniciativa del ayuntamiento pues de esta manera los participantes conocerán los extraordinarios recursos turísticos de esta zona del parque natural a Ribes del Duero y que posteriormente darán a conocer en sus lugares de origen. Pero además este torneo está contribuyendo a que los alojamientos y establecimientos hosteleros de la localidad tengan un ingreso extra este fin de semana como señalaba el alcalde de Aliedávila Florentino García. Tras esta primera jornada mañana domingo a partir de la una del mediodía se disputará la fase final en las instalaciones del polideportivo lugar donde se han habilitado hasta siete campos de pickleball. Finalizado el torneo se procederá a la entrega de premios y trofeos que han sido patrocinados por distintas empresas relacionadas con este deporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!